¡Eli! ¡Eli! ¡Eli, ya vamos a empezar el programa! ¿Qué? ¡Ay, hola! Buenos días a todas y a todos. Nos encanta poder compartir con ustedes esta mañana llena de aprendizajes. ¡Lili! ¡Ay, ¿ustedes han visto a Lili? Lili, bueno, ¿y cómo va a oír con este ruidero? Vamos mientras tanto con Ajo Listo en lo que encuentro a Lili y veo de dónde viene esa música. ¡Lili! ¡Hola! ¡Vamos a ver el siguiente video! Buenas prácticas para seguir adelante. Como todos sabemos, la COVID-19 es una enfermedad que se contagia muy fácilmente entre las personas. Por eso hay que continuar cuidándonos siguiendo las buenas prácticas que ya todos conocemos para evitar contagiarnos. Utiliza cubrebocas. Utiliza cubrebocas. No salgas de casa. Si tienes que hacerlo, recuerda que es obligatorio utilizarlo. Mantén una distancia mínima de un metro y medio entre tú y los demás. Lávate las manos muy seguido con agua y jabón por lo menos durante 20 segundos o aplica desinfectante a base de agua y alcohol. Desinfecta las superficies de los objetos que más utilizas. También las cosas que compres en la tienda o en el supermercado. Es muy importante continuar con las recomendaciones para evitar contagios de COVID. Trata de no salir de casa a menos que sea muy necesario. Si lo haces, utiliza el cubrebocas. Lava tus manos frecuentemente con agua y con jabón por lo menos durante 20 segundos. Ahora es momento de seguir con el programa de hoy. ¿Listas? ¿Listos? ¡Muy bien! ¡Nos vemos pronto! Lili, ¿dónde estabas? Te estaba esperando para iniciar el programa, pero tuve que empezarlo sin ti. Ay, hola. ¿Qué me estás diciendo, Adriana? Es que estoy jugando con esta música que me encanta y no te escucho. ¿Qué? ¡Que me esperes tantito! Lili, te estaba diciendo que te estaba buscando y te estaba esperando para empezar el programa, pero yo creo que con tanto ruido ni me escuchaste. Bueno, afortunadamente ya estás aquí. Pero, ¿qué estás haciendo? Cuéntame, ¿por qué hay tanto ruido? Adriana, no es ruido, es música. Y la música es el mejor acompañante del juego, además de ser una gran herramienta de aprendizaje. Nos permite mover, reír, imaginar, recordar, convivir y muchas cosas más. Pero, ¿qué te parece si vamos con Don Leopoldo que nos dirá su opinión? ¡Vamos! Hola, ¿qué tal? Yo soy Don Leopoldo. Sí. Y fíjense que les quiero platicar que el otro día vendí un güiro. Y se lo vendió un cuate que es músico, ¿no? Y bueno, pues ahí estábamos platicando, ¿no? ¿Qué música te gusta a ti? Y yo le dije, no, pues imagínate, el trío Calaveras, nos pusimos a cantar algunas canciones de Javier Solís, de Pedro Infante. No, hombre, la pasamos a todo a dar. Y luego, pues me empezó a decir que la música era algo muy importante en la vida de las personas, pero también para el desarrollo de las niñas y los niños. Y entonces le dije, a ver, cuéntame más de eso, chamaco. Bueno, pues resulta que la música les ayuda a los niños, a las niñas a desarrollar muchísimas áreas de su persona. Por ejemplo, pues su desarrollo corporal, ya que pues pueden mover las manos, las piernas, el resto del cuerpo. Y también les ayuda a desarrollar la audición y a poder expresar sus emociones mediante las canciones o las melodías, ¿no? Porque pues no son todas cantadas. Pero bueno, pues también me llamó mucho la atención que la música no solo es esa que escuchamos en la radio o en los discos o en los cassettes. Bueno, ahora en el internet también, ¿verdad? Pero además de eso, pues se puede hacer música con muchas cosas, chocando unos cacharros, aplaudiendo, haciendo sonar, no sé, la boca, chiflando. Es más, hasta con los sonidos de la naturaleza se puede hacer música, como el viento, la lluvia. Es increíble, ¿no? Pues es algo que siempre escuchamos y es importante para las niñas y los niños. Y sí, ando vendiendo unos acetatos del piporro, ¿eh? Están buenos, andan medio pulveados, pero todavía se escuchan bien. ¡Hale con el taconazo! Don Leopoldo tiene toda la razón. Y para que lo vivamos en carne propia, te invito a jugar con música y así tú misma te darás cuenta de lo importante que es. Así que jugar, ¿eh? Me parece una idea maravillosa. ¡Venga! Ten, Adriana, súbete a tu caballito. Él se llama Arrullito. ¡Hola, Arrullo! Y el mío se llama Cascabel y les encanta la música. En cuanto la escuchan, se ponen a galopar, pero cuando la música se detiene, también los caballos se paran. ¿Jugamos? Va, órale. Estamos listos, ¿verdad, Arrullito? A ver, me voy a... Voy a poner la música y recuerden que en casa también pueden jugar. Va, va. Una, dos, tres. ¡Va! 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 A ver, Adriana, ¿qué te pareció? ¿Te divertiste? ¡Mucho! ¿Por qué crees que la música debe de estar presente en los juegos y actividades de las niñas y los niños? Bueno, porque aparte de divertida... ¡Ya, ya! ¡Oh, oh, eso! Nos hace recordar y sentir cosquillas en el estómago con tanta emoción. Me encantó jugar con los caballos y al escuchar la música me hizo imaginar que era una vaquera y que andaba en una aventura en el campo. Bueno, hasta se me olvidó que estaba trabajando. La música da muchas posibilidades a los juegos e interacciones. Nos permite movernos libremente y activar nuestros sentidos, imaginar, atrapar momentos, viajar por el mundo, expresar sentimientos, jugar y aprender. Todas y todos recordamos y aprendemos un gran número de canciones que acompañan nuestra vivencia. ¿A poco no, Adriana? ¡Adriana! ¡Adriana! Creo que Adriana prefirió seguir jugando con Arrullito. Mientras vuelve, escuchemos al grupo Sandunga que nos explica la importancia de la música en el desarrollo de las niñas y los niños. Gunter Kreutz estudió sobre el canto, se centró en los marcadores biológicos del sistema inmunitario, además de hacerlo en los estados emocionales. El hacer música provoca más cambios biológicos que solo escucharla. Al menos hay tres factores que explican el porqué. Número uno, ejercicio. Tocar música nos implica físicamente. Es una forma de hacer ejercicio cuando cantamos, respiramos profundo y aumentamos nuestra capacidad pulmonar. Cuando tocamos el tambor, utilizamos los músculos de la parte superior de nuestro cuerpo y el sistema cardiovascular. Y si nos movemos al ritmo de la música, todavía hacemos más ejercicio. Y dos, autoexpresión. La expresión personal nos hace sentir bien. Interpretar música nos permite expresarnos y liberarnos, especialmente cuando componemos nuestra propia música. Música con la plena libertad de expresarnos a nuestro gusto en cuanto a sonido, voz y ritmo. Y el número tres, y muy importante, pues es el grupo de apoyo. Cuando tocamos música con más personas en un entorno permisivo de apoyo y de compañerismo, el resultado provoca que nos sintamos muy bien. Bien, la música invita a que todas y todos se sumen a la fiesta musical. Eso hace que nadie se quede fuera, gracias a las cualidades de la música que permite que se sumen de manera lúdica y en ocasiones hasta de forma inconsciente. Escuches algún pulso, ritmo o melodía y es casi imperceptible cuando alguna parte de nuestro cuerpo se comienza a mover. Ahora ya sabemos que la música es muy importante en el desarrollo de bebés, niñas y niños, por lo que debemos acompañar nuestras interacciones y juegos con melodías, rimas, voces, ritmos y estímulos sonoros que despierten su curiosidad e imaginación. Así como las palabras, la música está en nosotros desde que nacemos. Y aún antes, si los arrullos llegaron de regalo durante la gestación, cuando cantamos o jugamos con la música, estamos protegiendo a las niñas y niños pequeños porque la música les llega desde la voz humana que los envuelve al ser naciente y le da seguridad. Aún con su corta edad, los bebés identifican vibraciones de la voz de mamá, papá o de sus cuidadores y su intencionalidad suave y cariñosa les dará bienestar y por esta razón siempre la van a preferir. Cantar a los bebés es necesario, no importa que tan afinados o entonados seamos, tampoco si conocemos muchas canciones o lo importante es proveer tranquilidad, amor, bienestar a través de nuestra única y maravillosa voz. Anímense a utilizar su voz para expresar su cariño y regalar cantos hechos a la medida y ritmo de amor al igual que la siguiente mamá. Nuestra voz es una herramienta maravillosa que nos permite hacer música y cantar con las niñas y los niños. Siempre será una experiencia que además de permitirles aprender, ofrecerá momentos de vínculo, afecto y seguridad. Podemos acompañar con cantos la hora de la comida o el momento del cambio del pañal. Y no solo podemos utilizar nuestra voz, también podemos jugar con nuestro cuerpo o con otros objetos diversos para hacer música. ¿Qué tal si jugamos y mostramos a las familias diferentes formas de jugar y aprender con la música? Ay, ¿jugar? ¡Claro que sí, Lili! Es una excelente experiencia y acompañada de música estoy segura que va a ser inolvidable. Como ya te había dicho, nuestro cuerpo es un gran instrumento musical. Con él podemos hacer un sinfín de sonidos y ritmos. Lo podemos ocupar de muchas formas diferentes. Podemos chasquear, aplaudir, sonar la lengua. ¿A ti qué se te ocurre, Adriana? Podemos golpear nuestras piernas. Ah, pues con esos sonidos y movimientos podemos jugar la siguiente canción. Muy bien. Se llama Caminar, Caminar y Parar. Mira, levanta. Vamos a ir caminando y cuando termine caminar, caminar y parar, hacemos un movimiento y aplaudemos. Lo hacemos tres veces y luego vamos a correr y correr y parar y damos palmadas en nuestras piernas. Muy bien. ¿Sale? Tres veces y damos vueltas en nuestro lugar. Muy bien. Muy bien. Empezamos. Una, dos, tres. Caminar, Caminar y Parar. Caminar, Caminar y Parar. Caminar, Caminar y Parar. Da una vuelta en tu lugar. Y correr, y correr, y parar. Y correr, y correr, y parar. Y correr, y correr, y parar. Me encanta hacer música con el cuerpo, Lili. Sí, Adriana. Solo es cuestión de ser creativos y estar dispuestos a jugar. A las niñas y los niños les encanta jugar con su cuerpo. Ahora vamos a ver qué dice el siguiente video. ¡Vamos a ver qué dice el siguiente video! 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 Lili, ¿te fijaste que en el video hacían música con piedras? Sí, jugar con instrumentos musicales convierte la música en algo alcanzable. Algo que no solo escuchamos, sino que también podemos crear. Hacer música es tan importante como escucharla. Por eso hoy vamos a hacer música y te traje esto. Es una naranja. ¿Una naranja? ¿Para hacer música? ¡Ah! ¡Ah, ya sé, ya sé! Naranja dulce, limón partido, dame un abrazo. Esa es otra buena idea para jugar con la música. Pero esta vez es para hacer música con la naranja. Primero te la tienes que comer. Una vez que te la comes, la dejas secar. Y ya que está seca, la puedes decorar como tú quieras. Le puedes poner pintura, pegamento, lo que tú quieras. Y después podemos hacer percusión con ella como los tecomates. ¡Guau, Lili! Jamás me hubiera imaginado que se pudiera hacer eso con la cáscara de la naranja. Así es, se pueden hacer muchas cosas. Ajá. Pueden inventar canciones y rimas. O pueden dejar que los bebés, niñas y niños experimenten libremente e inventen sus propios ritmos. Las opciones para hacer música en casa son diversas. Y cualquier objeto puede convertirse en una fuente sonora o un instrumento musical que acompañe los juegos de las niñas y los niños. Como este que yo hice para tocarles una canción. Lili, siempre trae sorpresas. A ver, tócanos algo pues. Tú me dices cuál es, ¿eh? Ok. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Tócanos, tócanos. Tócanos, tócanos. ¿Qué tal? Lili, eres muy talentosa. Bravo, Lili. Bravo. Seguramente a las madres, padres, la familia, niñas y niños también les encantó escucharlo. Lo más importante es intentarlo y aprovechar siempre las oportunidades para crear experiencias de aprendizaje con las niñas y los niños. En casa podemos crear un ambiente o espacio donde ellas y ellos jueguen, toquen, exploren y hagan música. Por ejemplo, con peines, con botes, banderos, palitos, cascabeles, sonajas, tambores, flautas, entre otros. Nosotras vamos a usar este material y mientras les mostraremos otras formas de jugar y experimentar con la música. ¡Adelante! Hola, muy buenos días. Soy asistente educativo del CAI número 14. Vamos a saludarnos con esta bonita canción. Arriba y abajo las olas del mar. A un lado y al otro las olas se van. Arriba y abajo las olas se van. Por planchar su palta se quemó la cola, se puso pomada, se amarró un trapito, ya a la pobre rata le quedó un grabito. ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Salta, fallecito! ¡Salta, salta! ¡Salta sin parar! ¡Salta, salta! ¡Sin que no detengan! ¡Y te caño! ¡Salta, fallecito! 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 tiempo. Un tigre llamado Max que vivía en París. Max no era un tigre como otro cualquiera. Era un tigre con un sueño. Lo que más deseaba en el mundo era llegar a ser bailarín de ballet. Todos los días Max acudía a la academia de ballet. No iba a bailar ya que los tigres tenían prohibido ir a las clases. Se dedicaba a mirar con anhelo a través de la ventana y se moría de ganas de entrar. Max no tenía ni zapatillas de ballet ni tutú. Tan solo el corazón lleno de música. Pero aún así Max no se rendía. Comenzó a danzar por las calles de París. Max cruzó el río Sena dando brincos delicados y continuó soñando despierto hasta que al fin terminó con una florítula y una pirueta en lo más alto de la torre Eiffel. Pero cuando Max miró a su alrededor no vio público ni tampoco oyó aplausos. Nadie quería un tigre bailando por las calles de París. Mi sueño nunca se hará realidad. Suspiró Max. Nunca brillaré sobre los escenarios. Pero no todo el mundo había desaparecido. Una pequeña bailarina había visto la danza de Max. ¡Bonjour! Me llamo Celeste, le dijo. Sécate las lágrimas y ven conmigo. Tengo un plan. En el teatro, entre bambalinas, Celeste ayudó a Max a cambiarse. Encontró unas zapatillas que le iban perfectas. Y un tutú tamaño tigre. ¿Y si todo el mundo vuelve a salir corriendo? Preguntó Max preocupado. Celeste lo tomó de la pata. Imagínate que estás haciendo piruetas por las calles de París, le susurró. Baila como solo tú sabes. Eres Max el tigre con tutú. Así que Max saltó bajo los focos. ¡Qué entrada tan brillante! ¡Qué momento de gloria! ¡Qué estampida! Cuando Max miró a su alrededor, no vio público ni tampoco oyó aplausos. Pero esta vez no estaba solo. Oyó una vocecita que le decía, ¡Vamos a bailar! ¡Solo nosotros dos! Así que junto Max y Celeste hicieron piruetas, plies, giraron, se pusieron de puntillas. ¡Baila! Y terminaron saludando al público con una bonita reverencia. Entonces Max y Celeste oyeron aplausos, oyeron victores y exclamaciones. Miraron al público y comprobaron que la estampida se había detenido. El público se había quedado a ver la danza de los amigos. Por fin el sueño de Max se había hecho realidad. Se había convertido en una estrella de ballet. Brillaba sobre los escenarios. Y lo mejor de todo era que ahora tenía una amiga con quien bailar. ¡Qué bonito cuento! Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Lindy, muchas gracias por compartir hoy con nosotros. Aprendimos mucho el día de hoy. Es un gusto compartir con ustedes y con todas las familias de Aprende en Casa. Hasta aquí terminamos con educación inicial y continuamos con educación preescolar. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Pero antes vamos a movernos un poco con la siguiente pausa activa. ¡Disfruta tu cuerpo! ¡Quierelo! ¡Muévete! Si tienes alguna duda, contáctanos. Página web, cep.gov.mx. Correo, buzón.escolar.nube.cep.gov.mx. Facebook, arroba cep.mx. Twitter, arroba cep-mx. YouTube, canal cep. Instagram, arroba cep.mx. Teléfonos Educatel, 800-288-6688 y 800-734-7376. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprendeencasa.cep.gov.mx. ¡Atención, atención! ¡Información importante! Hoy, después de tu clase de educación física, aprenderemos a trabajar por proyectos. Te divertirás y pondrás en acción tu creatividad. ¡Información! Gracias por ver el video.